La alcaldía del municipio de Latillo entregó un reconocimiento a los periodistas, entre ellos a trabajadores de nuestra planta, ahí lo tiene. Autoridades del Ayuntamiento Mirandino compartieron una grata velada con los profesionales de la comunicación. La labor que desarrollan día a día, informándonos desde el acontecer diario, diciendo las realidades que debe el mundo conocer, y especialmente en este caso nuestro municipio. No solo homenajearon al talento que elabora en la pantalla de RCTV Internacional, sino también al que está detrás de cámaras. Por eso sentimos especial orgullo por las distinciones dadas a nuestros compañeros Por la alcaldía del municipio de Latillo, Jonathan Quintero, El Observador.